Estoy cansado, eh, eh, estoy cansado que ya lo he intentado muchas veces Ana Sierra Corre presenta, eh, estoy cansado que ya lo he intentado muchas veces Estoy cansado que ya lo he intentado muchas veces Pero es que la mierda me crece y cuando miras desde afuera no es lo que parece Todo se te panece y me hundo entre mis propias sedes mentales Me voy fijando en el camino, no veo las señales Me voy a flotar, luego tengo un mar de males Me adelanto caminando mejor a pedales A veces me comen las crisis existenciales Pues claro que tengo momentos duros y me hundo Pero sigo boceando entre los más profundos Y solo soy un puto vagabundo que quiere viajar y disfrutar viviendo sin rumbo Y cada día yo sigo fumando, eh, eh, sigo recordando Todas las veces que lo he pasado mal Pero luego siento que a veces pienso la voy sumando y sumando Eh, los buenos recuerdos, recuerdos Que me tiran de la cuerda momentos De los que nadie se acuerda Bienvenida a buenos planes y reencuentros Nadie sabe lo que yo sufrí de niño He tenido una infancia de mierda que no he merecido Y sin darse cuenta me la quitaron Por eso creo que ahora estoy en mitad del camino Perdido y nunca he tenido lo que he querido Eh, por eso es que a nadie le pido Y si algo me ha tenido que joder pues me he jodido Porque solo quiero unos colegas de verdad En los que confiar, fumar y dejarte ver la realidad Porque sé las mierdas que he tragado y tu cara tragar Porque siempre he sacado energía de donde no había Estoy cansado que ya lo he intentado muchas veces Pero es que la mierda me crece Y cuando miras de esta afuera no es lo que parece Tu sed se te panece y me hundo entre mis propias sedes Estoy cansado que ya lo he intentado muchas veces Siempre he sacado energía de donde no había más Siempre he sacado energía de donde no había más Estoy cansado que ya lo he intentado muchas veces Es decir, esta afuera no es lo he intentado тысяч No me fac prefiero carita Gracias por ver el video.